Continuar con la limpieza de las veredas en el barrio Mallín. Esto ya está hablado con el director de la parte de servicio, el señor Mario Cárdenas. Ya no hemos puesto de acuerdo, vamos a continuar con esa limpieza, afectando un camión, una máquina y personal del área. Se va a tratar de acompañar esta limpieza con un aporte también de volquetes, y en los cuales los vecinos podrán retirar sus residuos que tengan o algún elemento que ya no utilicen, los puedan tirar en los volquetes y de esa manera poderlos transportar hasta el basurero, hasta la planta de tratamiento de residuos. Por lo pronto, con nuestros dos camiones del municipio, que se han sacado ya a la calle, se están rodando, se están haciendo los mejoramientos que tienen que corresponder a la parte eléctrica y mecánica, poniéndolos en condiciones como para afrontar la temporada y tratar también de mejorarlos un poco estéticamente los camioncitos, porque la verdad que han estado bastante abandonados y de alguna u otra manera los vamos a tener que, por lo menos, darle una inflavadita a car, una pintadita a los camiones y tenerlo en condiciones para que se pueda brindar servicio de riego con estos dos camiones que nosotros tenemos. Vamos a trabajar también sobre un tercero, no puedo darte una fecha estimada de cuándo saldrá a la calle, por lo pronto estos dos, creo que ya en el intercurso de la semana estarían los dos en conjunto, a través de la dirección de deporte, un mejoramiento en la parte de las canchas, también han participado chicos del club de rugby, y bueno, en conjunto la verdad que estamos tratando de poner en condiciones estos espacios que son muy útiles a la comunidad y lamentablemente están bastante deteriorados. Así que, en el transcurso del tiempo, de acá a fin de año, veremos de qué manera también vamos mejorando un poco las plazas, la placita de ahí del CES, algunas veredas, es mucho mano de obra, mucho trabajo que se puede realizar con personal municipal. Municipalidad de Villa La Angostura